Uno de los atributos que buscamos en el concurso Tierra de Diversidad es suavidad. Este atributo, más aún que los demás atributos, es por lo que el café de Colombia se caracteriza. Es esa sensación en la boca, agradable, nada agresivo, muy suave. Eso se logra con un buen beneficio del café en la finca. No se pierda la oportunidad de ganarse este atributo.